Las nuevas promesas del ciclismo de Urrao, el suroeste y otras regiones del departamento harán presencia en el Festival de Ciclismo Infantil, que tendrá lugar en el municipio el próximo 6 de noviembre. Surge la iniciativa en apoyar a los niños del ciclismo en el municipio y sabiendo que hemos salido a tantos municipios, yo dije, bueno, porque no traemos este festival al municipio, entonces empecé a organizar, a gestionar, a moverme con el comercio, a buscar apoyo con la administración, con la Liga de Ciclismo de Antioquia y sintiéndome muy apoyado por ellos, dije, no, me lo voy a meter a esto y lo voy a sacar adelante porque he recibido muy buen apoyo de todas las personas. La organización y todos los grupos que apoyan esta iniciativa, que nace del Club de Escuela de Ciclismo de Urrao, ya viene adelantando todos los procesos y la organización necesaria para hacer de esta fiesta del deporte a pedal un verdadero escenario de alegría y fomento del desarrollo de los nuevos talentos. Por este evento vamos a hacer diferentes cierres, en los próximos días vamos a sacar el mapa con los cierres y el circuito que se va a realizar este día. Esperamos el apoyo de toda la comunidad, que no estropiemos este evento, que fomentemos el deporte en nuestro municipio y apoyemos el ciclismo. Es el 6 de noviembre, es un miércoles, el día de descanso de las personas del municipio, entonces pueden asistir con sus familias, con sus amigos, al parque, dentro del circuito, se pueden ubicar para que disfruten de este hermoso deporte que nos ha llevado tantas alegrías. Quedan todos invitados para este gran festival. Todos podrán convertirse en los mejores anfitriones para recibir a las distintas delegaciones, a esos soñadores entre los 2 y 17 años que ya pedalean por sus metas.